Un equipo de nuestra, de nuestro país está Paolo, le doblan la defensa, la saca para Trutman, ahí va Trutman, Pablo desde Corrientes, oh man, va Sabe, ayuda Paolo por eso, Junior queda solo, se distrajo regata, Martina, Vidal, complicada la ofensiva de regata, va para adentro Vidal, queda Martina abajo con ventaja, Saiz tiene la bola, Vidal tiene que tirar bomba. Porque la idea era primero tener una ficha para reemplazarlo, pero creo que el representante apuró la salida y por eso Argentino ahora se quedó sin altura. Novar Galzón, solo en 45, no puede ganar, corre Ramírez Barrios, corre Ramírez Barrios, la hace toda para él, abre para Sims, se frena, tira y convierte. Trutman, Sims desde Saturno, aunque achicando ventajas, a un tercer cuarto bueno, a un brillante último cuarto. Zárate con tablero, para poner el partido en un freezer, para adentro va Paolo, se le escapa la bola, son dos contra uno. Zárate para adentro, gole de Argentina. Olvídate, primero adentro, 78 a 73. Paolo, Paolo, gol para Paolo, recupera Argentino, corre Bazzave por el empate, corre Bazzave por el empate. Donald Sims, quiere ir para adentro el 5, casi la pierde, sigue él con la bola, pick and roll con Trutman, Espinoso, hable. Rebote, Ramírez Barrios, señoras y señores, en el fortín de las borochas, ha ganado Regatas de Corriente. Rebote, Ramírez Barrios, ha ganado Regatas de Corriente.